Datsun 1200 modelo 77, hoy es un día de cacería Estamos cazando clásicos Que color rojo, hermoso, modelo 77 Era un carro que estaba completamente abandonado Y lo restauraron por completo Vean sus ruedas, sus aros, las llantas Cromo, retrovisor, old school Totalmente estilo precioso Timón de madera, wow, que buen gusto que tiene este amigo Timón de madera, todos sus cromos, impecables Cada cromo, este detalle Muy, pero muy bonito Motor 1200, un carro precioso Vamos a abrir la toma para que ustedes lo puedan ver bien Un deportivo hermoso, miniatura, si ustedes lo vieran en persona Es un carro precioso Miren el interior El interior está hermoso Timón de madera, Nardi Con su emblema de Datsun Trae un reloj que está funcionando Que carro tan hermoso Bien, pero bien restaurado Todo original Vean el logotipo Precioso, precioso El interior de las puertas Todo impecable Como debe de ser Simple El timón está lindo La verdad Un buen agarre, pequeño Pero de acuerdo al tamaño del vehículo Un auto deportivo El techo con los agujeritos Como los conocimos en nuestra época Cuando éramos niños quizás El carro de nuestro papá Y verlo en este estado Realmente Evoca buenos recuerdos Datsun 1200 Miren la parte de atrás Todo bien ajustadito Muy ajustado Los stops Luces traseras O calaveras Como dirían en México El logo de Datsun Está completo Con sus logos La salida del escape Está hermoso Muy muy de la época también Así es amigos Valió la pena hoy La cacería de clásicos Tuvimos El Datsun 1200 Del 77 Enterísimo Enterísimo el carro Muy pero muy lindo Que gusto haberse los presentado Ya le dieron like a la página Por favor Suscríbete Y toca la campanita Para que estés pendiente De más videos Como estos En donde veremos Más clásicos De los que nos encantan Clásicos japoneses Hasta luego Hasta luego Hasta luego